Estamos aquí con un nuevo video en el cual les enseñaré a como tocar Mujer Gigante de Steven Universe Bien, la canción aparece en el episodio Mujer Gigante, ¿no veis? La Mujer Gigante Y bueno, hoy les enseñaré esta canción Esta es la primera canción del canal y bueno, suscríbete si querés más Vale, lo que vamos a hacer aquí va a ser usar notas O sea, tres notas Fa Sol Y Do Podemos ponerle cualquier ritmo Yo solo quería verlas convertidas en un ser gigante Ser gigante, yo solo quería ser el primero a ver la Mujer Gigante Si no, yo solo quería ser el primero a ver la Mujer Gigante Mujer Gigante Y bueno, les puedo poner cualquier nota También quiero decirles que se suscriban Y bueno, esto fue todo Perdóname por eso, quiero decirles que se suscriban Denle like y bueno, por favor, suscríbete Y si quieren más canción como esta, solo pídenme al dejarlo en los comentarios Dale, chao ¿Ah? ¿Qué? ¡Qué?